¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Ratchet & Clank Nexus de PlayStation 3 y lo estamos jugando, como vais a ver aquí a continuación, transmitir en streaming ahora. Sí señor, ¿por qué? Porque estamos con el PlayStation Now, como pone ahí arriba en la parte superior izquierda, y bueno, pues cargando el juego, así de fácil. Tengo la suscripción de esto, del PlayStation Now, lo probé hace tiempo y lo he vuelto a probar, la verdad que creo que ha mejorado un poquete, pero sobre todo es que hasta el día 26 pues lo tengo disponible, así que dicho conchiles. Vamos a aprovechar los juegos que todavía no he jugado y que no puedo jugar en la Play 3 porque está estropeada, así que vamos a ello. Estaba, iba a probar el Everybody's Gone to the Rapture, que me lo he descargado, así que se verá estupendamente, pero lo subiré más adelante. Tengo ganas de Ratchet & Clank Nexus. Comenzamos, ya sabéis que he subido bastantes juegos de Ratchet & Clank, es uno de mis juegos favoritos y hace, bueno, hace ya tiempo que no subo ninguno, pero también es que hace tiempo que no sale ninguno desde la Play 4. El de la Play 4 lo subí, pero por desgracia, por derechos, yo que sé, de alguna parte del gameplay o algo, pues la propia Sony me lo quitó una putada, pero bueno, en fin, algunos vídeos pues como que desaparecieron, si no me equivoco, o al menos alguna escena en concreto. Pero bueno, vamos a ver qué tal se ve, vamos a ver el delay que tiene este juego, la verdad que yo creo que no va a tener mucho delay, algo va a tener, porque como ya sabéis, esta plataforma, este, podemos verlo aquí, ¿vale? Este PlayStation Now, pues es una plataforma de streaming de videojuegos, que también te da la oportunidad en algunos pocos casos de poder descargar el juego y tenerlo en la Play para jugarlo como si tuvieras el disco instalado, con lo cual lo vas a ver a la misma calidad que si tuvieras el disco y lo vas a jugar con la misma latencia que si tuvieras el disco, ¿vale? Como si lo hubieses comprado prácticamente. En cambio, los juegos streameados, como es este caso, pues se van a ver un poquito peor. Como estáis viendo en los laterales, ¿vale? En los laterales se nota. El caso es que creo que he jugado al juego. Pero no me acuerdo de nada. A punto de comenzar su sentencia récord de cinco cadenas perpetuas en el complejo Vartax. ¿Se salvará cooperando con las autoridades y revelando la ubicación de su hermano y su rehén? Yo creo que no. Porque según la opinión de este periodista, está fatal de la cabeza. Es que en el canal no me sale. Me sale el Ratchet & Clank último de Play 4, me sale el Ratchet & Clank armados hasta los dientes, me sale también el Ratchet & Clank atrapados en el tiempo, juegazo. Yo lo flipé en su día. También el Ratchet & Clank, juego que me encantó de la Play 2. Me encantó, me lo pasé super pipa. ¿Cómo le doy a Start? Ahí está. A ver, términos... Vale, vale, ok. ¿Teseas cancelar? No. A ver. No me cuentes rollos. Aceptar. Venga, va. También jugué al Ratchet & Clank en busca del tesoro. Y armados hasta los dientes, no sé si lo he dicho antes o no. Nueva partida, perfil... Pues, obviamente, nueva partida, porque perfil no voy a tener nada. Ahí estamos nosotros. Y en cuanto a opciones... Creo que el sonido se escuchará bien. Aún así, voy a bajar un poco la música y los efectos. Y lo demás sí que lo voy a dejar. Vale, perfecto. Vamos a ello, gente. Vamos a ello que tengo ganas. La verdad es que no me suena, porque ni el menú ni nada me suena. Vamos a jugar héroe, simplemente. Segunda dificultad de 3. Me ve, por ejemplo, el capítulo, ahora que lo estoy viendo, el capítulo de Ratchet & Clank. El capítulo 8, que dura 55 minutos en mi canal, está bloqueado en muchos países. Tiene un bloqueo parcial. ¿Teratropos? ¿Teratropos? Uy, perdón. Deberíamos volver a emparejar el conversor de iones. Venga, a trabajar. Vámonos. Luego hablaré un poquito de cómo funciona LOL. Está hasta liando. Gracias, amigo. Y todo lo demás da igual, ¿no? ¿Pero qué haces? Si eres uno... Si eres un holograma. Bueno, vale. La primera vez que lo hice, te reíste. Lo encuentro muy gracioso. Gracias, Clank. Se ha detectado una especie de fractura en la red energética de la cubierta. ¿Todo bien? Sí, fue culpa mía. Intenté ahorrar tiempo atravesando un campo de asteroides. Entregaremos a la prisionera en el campo de detención Vartax en unas dos horas. Entonces será mejor que despierten el críosueño. Cuanto antes se la entreguéis a los guardias de Vartax, mejor. Ah, ¿te preocupamos? Vendrá Prog. No es como los demás criminales. Es fría y vacía. De un modo nunca visto. Prometedme que no os acercaréis a ella sin Cron ni Cefir, ¿vale? Hablaremos con ellos ahora. Lo tengo todo controlado. Tal, tranquila. Tal se llama. Vale, la verdad es que este personaje, Tal, me suena. Pero a la vez, como que no la recuerdo. O sea, de nada. No me suena. Solo 10. Vale, vámonos para allá. Bueno, la latencia es mínima, ¿eh? Mínima. Ya te digo, mínima. Y eso es porque tengo muy buena conexión también. Es mínima la latencia. O sea, es que está genial. Hablando de gitones... Pues mira, ya tenemos 190. Si perdemos la apuesta no pasa nada. Toma. A este sí que lo conozco. Claro, es que todos estos son de armados hasta los dientes, quizás, ¿no? Este no lo encontramos en un planeta abandonado. Me recuerda un poco a Alex el Capo, ¿no? O al menos en su momento me recordaba. Vale, algunas veces sí que tengo latencia. La verdad. Hay que decirlo. Hay nada. Algunas veces, al menos para mover la cámara, me da la sensación esa de latencia. Un poco. Madre mía, tranquilo. Máquina, tranquilo. Vale, esto para mí... A ver, estoy probando un poquito los controles. ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo lo he hecho? Ah, sí, vale, ok. Guay, guay, guay. Magitones. Habrá que despertarnos con suavidad. Con suavidad, dice. Toma, despierta. ¿Nos persigue, Takion? Buenos días, Kronk. ¿Qué sucede? ¿Nos atacan? Eh, eh. ¿Has descansado? Típico de Zephyr. Dormiendo siempre en el trabajo. En pie, domilones. Toca despertar a Vendra, Brock. ¿Es necesario? Esa bruja espacial no trae nada bueno, os lo advierto. Para de quejarte, ya soy orica. Se supone que tenemos que entregarla a las autoridades, así que andando. Maldita bruja espacial que va por ahí secuestrando teracnoides, atacando a ciudadanos indefensos que sinvergüenza. Nivel de seguridad doble, ¿no? Este es Kroni. Desactivando mi sueño de prisionera 9971. Brock, Vendra, espere, por favor. Error. Fluctuación energética detectada. Fluctuación energética detectada. ¿Qué está pasando? Y si ya. Sabía que esto era mala idea. Joder, ¿es o algo? Uy, qué mal rollo. ¿Eso qué es? Bueno, antigravedad. Vale, mirar para arriba. L1 y X para apuntar. Ah, vale, 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 que no me da cuenta. Para apuntar, ¿dónde? O sea, L1, que soy imbécil, y R1 para disparar, vale. Pero yo esto lo puedo pasar de esta forma, ¿no? No, 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 no. No, 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 fíjate. Ah, amigo, ya veo. Vale, 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 vale. Mantén pulsado L1, eh, eh, empatador. Vale. Ah, ok. Vale, ve al ala de aislamiento para tal. Ok. Y tengo que ir hacia... Oh, me recuerda un poco a Aldea de Space. Vale. Vale, imagino que tendremos que seguir por aquí. L1 cuadrado para realizar un golpe cometa. Vale, lo tenemos ahí. Hombre, funciona, funciona bien. La verdad. Uno menos, y otro menos. Perdido en el espacio. A tope. Bueno, bueno, perdido del todo no, eh. O sí. Sí, tanto. Pipiro, ¿estás bien? Ah, sí, todo bien. Creo que podemos decir que el campo de protones de Vendra está desactivado. Vale, vale, vale. Creo que no deberíamos haberla despertado, Pipirolo. Lo que puede hacer no es normal. No es anormal. No es un agregador de gravedad. Plank y yo podemos con unos pocos asteroides. Igual deberíamos evitar bajos a través de campos de asteroides. Igual podría dispararlo, ¿no? Bueno, no es un orden de mis mejores planes. Sí. Sí. Desactiva, desactiva. Midiendo desactivación temporal. Ahora. Venga, Pipirolo. Acabamos. Buen trabajo. Vale, prepárate para el siguiente. Y viendo desactivación temporal en propulsor 2. Ahora. Vale, vale, vale. Ojo, cuidado, eh. Que aquí vienen unos cuantos. Último propulsor. Tienes filtros en el sistema que no es. Esa es la materia de propulsión termodinámica. Venga, compañero. F5. 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 Vale. Vámonos. Hemos acabado. Gracias, chicos. Bueno. La verdad es que no recuerdo para nada esto. Así que. Aquí tenemos un poquito de vida. Que la verdad es que la necesitaba. Segurada. Hola, Rache. Zef. Ha accedido al sistema de altavoces. ¿Cómo? Si no hay corrientes. ¿Cómo? No tenía que haberme desparado. Pero gracias por hacerlo. Eso parece. No sabremos pasarlo bien antes de que me envíes a misión. Vamos allá. ¿La enviaremos al final a expedición? No sé yo, amigo. Tiene pinta de que se escapa. LOL. ¿Qué paz? Vale, vale, vale. Lo hemos hecho bastante bien, de hecho. ¿Has fallado, vieja bruja? Bueno, vieja, vieja tampoco es que sea. A ver, esto tiene bastante alcance. Oh, que vienen más. Bueno, tenemos el típico tutorial. Ahora mismo de... De disparar y demás. ¿No llego? No llego. Ahora de aislamiento desbloqueada. No se acerquen al... Eh, eh, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Un Ratchet and Clank. La verdad que empieza un poco raro, eh. También te digo. Pero es que, ¿cómo hace eso, tío? Ay, lo conseguiste. Vamos. ¿Vamos a dónde? Tiene... Tiene estalitas. De diablo. Para restaurar el campo de protones. Siempre haces caso a las ocurrencias de ese robotito. Hombre, y tanto. Es el puto... Es el puto amo. Estamos aquí por el campo de protones. No me jodas. Ahí está, crack. Toma ya. Pues sí. Ay. A ver, a ver, a ver. Ah, que el mamón cambie de rumbo. ¿Dónde está? Ah, que el mamón cambie de rumbo, tío. Y no llego. Vamos. Pero que no llego, crack. Imagino que tendremos que hacer esto. Uy. Ahora sí. Eh, ¿dónde es? ¿Dónde, dónde es? No sé dónde es. Imagino que será... En la parte esta, ¿no? Porque, a ver, aquí hay dos conectados. Faltará uno en este lateral. Exacto. Ahí está. Es que, claro, como veía las cosas esas rojas ahí que están en la derecha y en la izquierda. Digo, a lo mejor hay que ponerla ahí también. Un momento. Cronky y yo hemos redirigido la energía a un generador externo. Si pudieras activarlo, sería de gran ayuda. De esta fuera, saliendo por la siguiente explosa de ventilación. Ok, no sé para qué la despertamos, ¿eh? Venga, hasta luego. Vale, ¿esto qué es? Veo que tienes un fragmento del holoplano para el Town 7. Uh, el Town 7. Pobre, en vez de haberlo dividido, haberme lo dado a mí directamente, ¿no? Digo yo, ¿no? Digo yo. En fin. Algunas veces se me va la cámara un poco. Pero no sé si es por la... O soy yo, porque la verdad que el salto yo le doy y va bastante bien. Y el cuadrado y... A la hora de disparar, todo. Perfecto. A ver, verse tampoco se ve tan mal, la verdad. Ojo. Omni. Tres, dos, uno. Marca. Buenísimo. Y por eso estoy con brache. El Team Rocket. Uy, qué buena esa, ¿no? Vamos, 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 vamos. Corre. Ahí está. Corre, 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 corre. Todo esto es gratis. Así que me lo llevo de momento. Y tenemos nueva arma. Un guante. Ah, el de las bombas. De las bombas. Ha conseguido el guante de granada de fusión. Ya lo conocemos. Utiliza... Mantén pulsado triángulo. Ah, para el selector. Ok. Y ya está. Hacemos así y boom. 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 Vale, igual al último era innecesario, ¿no? Y esto no puedo pillar. ¿Va? Ok. Cambiamos a la otra. A ver qué pasa aquí. Llévame hasta mi hermano. Los demás permaneced aquí. Encantados de que no nos sigan. ¿Oíste a la rama? Vamos, que el tiempo vuela. Que son hermanitos. Alerta. Bombas biocídicas detectadas en la nave. ¿Para dónde ibas, crack? A tomar por pull. Ok. Ok. Vale. Vale, la vida la tengo al máximo. A ver, tú pilla. Toma, crack. Ah, que sigue, pib. Bueno, 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 bueno. Tranquilito. Tranquilito. Ay. Yo músculo, ¿no? Pues yo tengo una pistola. A mí me deja de tonterías que yo tengo una pistola y te voy a reventar. Crack. Vale, ¿por dónde? Continuamos por aquí, ¿no? Hombre, buena. Epa. ¿Tenemos el esquive este? Sí. Madre mía. Mitiquísimo. Ya está. Mejora de nanotech. Salud aumentada. Un subido de experiencia. Crack. Nada, negociamos con delincuentes, Prack. Prepárate para tu final a manos de Kronk y Zephyr. Ahí, ahí. Pilla, pilla, pilla. Kronk, no te lances, ¿me oyes? Espera a que lleguemos para ayudarte. Vamos a ir recargando un poquito. Pillando más quitones. Y por aquí, ¿qué tenemos? A ver, a ver, a ver. Por ahí tenemos un poquito de vida, pero no es necesario ahora mismo. Así que continuamos. Además, ahí hay otro poquito más. Este tío tiene una máscara. Este tío está zumbado, ¿no? Está zumbadísimo el pobre. Vale, ojo, cuidado con esto. Vale, bastante bien. ¡Deprisa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh! Me cago en ti. Toma, pilla, tonto. Me gusta. Te voy a cagar. ¿Cómo que respiras fatal? No, no, la verdad es que no. ¿Cómo allá? No tengo, de verdad no tengo armas. O sea, no tengo munición. Ajá, no me das, crack. Y yo sí te puedo dar. Vale, vale, vale. Ojo, cuidado. No tengo más armas. Me cago en todo. No tengo ya más munición, ¿eh? Va a morir. Ay, me eché equivocando. Ahí está. Eso es lo que quería hacer. Vámonos. Es que no tengo... ¡Epa! ¿A dónde ibas? Crack. ¿A dónde ibas? Payaso. Vale, ojo, cuidado que de vida estoy bastante mal, ¿eh? De vida, de munición y de todo, realmente. Mira que el juego... No es complicado, pero me están reventando. Me están reventando un poquete. Venga, pilla ya, crack. No, no tengo más. Vale. Venga, hasta luego. Buenas noches. Menos mal que había... Hay un poquito de munición. Como para acercarse. Ahí está. Y por aquí tenemos algo especial. Que me lo parecía. Pero no. Hay secretillos también durante el mapa. O sea, por el mapa y cosas así. No es mi objetivo pillarlos todos. Pero... Pero bueno. Vale, no sé si me ha dado. Creo que no. Creo que no. Creo que vamos bastante bien. Vamos a pillar esos quitones. ¡Oh, joder! Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien. Vamos a subir ya de... De experiencia, de level. Perfecto. Se ha pillado, ¿eh? Se ha pillado fuertemente. Vale, ya estamos en la zona del principio. Uy, uy, uy. Pero qué podereje es, ¿eh? O sea, la hermana está ok. El universo te ve como un héroe. Pero, ¿sabes lo que veo yo? A un cobarde. Alguien que ha perdido las agachas de descubrir su raza. ¿Su raza? Ojo, porque este juego puede ser la... O sea, el nuevo Ratchet. Salgamos de aquí, bruja. Bruja. No son más que un par de bots de guerra. Eso de matarlos a todos no es un pongo. ¿Un poco qué? ¿Un poco malvado? Adiós, Ratchet. Ah, a lo mejor por eso tenía un poquito de lag. Porque se me estaba descargando el... El Call of Duty, gente. Ahora a lo mejor muevo la cámara. ¿Qué? 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 La verdad es que me dan igual, ¿eh? A mí no los conozco de nada. No me acuerdo. A lo mejor los conozco de... De atrapados en el tiempo o algo, pero... Pero es que no me suena. Madre mía, la explosión, ¿eh? Bueno, ¿esto qué es? ¿Star Wars? Madre mía. Vaya explosión. Crone, Sephir, están muertos. No estamos seguros aquí fuera. Si no nos ponemos en marcha, los matones nos matarán. Pero bueno, lo más seguro es que estén vivos al final. En el momento, nosotros estamos vivos. Ah. Vale, cuidadito. ¿Lol? Están zumbadísimos, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Madre mía. O sea, se nota que este juego está a un nivel superior de los anteriores, ¿eh? En cuanto a... A potencia de mapa, ¿qué demás? Eh, eh, eh. La potencia del disparo también, el tonto. Subida de nivel. Vale, me ha asustado. Ok, vámonos. Lo que iba diciendo, que este juego puede ser... O sea, el nuevo juego de Play 5. Del Ratchet & Clank que va a salir. El Rift, Abarth, o como cojones se llame. Ah, qué guay. Si hago así, va más rápido. Subimos de nivel. Perfecto. Vamos a recargar un poquete. Ah, esa me la he llevado, ¿eh? Esa me la he llevado. Bueno, lo he dicho. Epa, epa, epa. Ahí está, aniquilando, aniquilando. Lo he dicho, que esto puede ser lo anterior al... Eh, a los juegos de Play 5, amigos. O sea, el juego de Play 5 puede continuar por donde se quedó este. Vámonos rápido, ti. Y vámonos por aquí, vámonos. Seguro que ya me habré dejado algo. Epa, epa, epa. Tranquilito. Ahí está. Cuidado, cuidado. Yo es que, es que fija la destrucción que hay. Que estamos hablando que esto es de Play 3, ¿vale? Que yo lo estoy streameando en Play 4. Pero, 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 pero. Oh, que buena, tío. Que buena. Nos pegamos a él. Y ahora cree que estamos muertos, seguro. Salta para salvar la vida. Pues ya está. Delante 118 y informa. Ha caído, señor. Ter de la música. Bien, envíos coordenados al planeta Yerek. Tenemos trabajo. Estupendo. Espero que tenga un poco de ventilación. Ratchet & Clank Nexus. Bueno, 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 bueno. No está nada mal, ¿no? La presentación. No está nada, pero que nada mal. Molaría también que estuviéramos separados. ¿Sabes? Ojo, a ver qué. A ver, a ver, a ver, a ver. No debemos dejar que se enfrentaran a los gemelos sin ayuda. Debí decirles que evacuaran. No hay que pensar en lo que se pudo haber hecho. Hay cosas que no podemos controlar. ¿Quieres que se lo cuente a ella? No. Lo haré yo. Ah, pobre tío. Está todo triste. Tu unidad de navegación te localiza en el sector Zarco. Los perdimos. Perdimos a Kronky y Zephyr. Los perdisteis. Lo siento mucho. Pero Clank y yo los detendremos antes de que hagan daño a alguien más. Escúchame. Vuelve a Ciudad Meritiana. Tal. Por favor. Tú y Clank. Ahora. Sois todo lo que me queda. Tengo que arreglar esto. Te mantendré informada. Vamos que no. En resumen, no. Ojo, ¿eh? Ojo porque tenemos aquí Nuevo Mundo. Y. 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 Creo que está bien dejarlo por aquí, gente. Creo. Que está muy bien dejarlo aquí en el planeta. El sector Zarco fue abandonado hace 20 años. Cuando lo clasificaron como Alfa 9. ¿Quién es? Alfa 9. Uy. Significa empujado. El presidente evacuó todo el sector prácticamente en dos semanas. ¿Y sabes qué? Vendrá y Neftin están en la lista de evacuados. Hay que encontrar el modo de salir de este valle. Todo brujería, ¿eh? Todo brujería. Bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Creo que tiene bastante buena pinta. Aunque. El principio ha sido un poco incómodo. Fijaos aquí los reflejos un poquito de la luz y demás. Un poco cutre, ¿no? Pero bueno. Es Play 3. Y lo dicho. Para... Que ya me mato. Lo dejamos aquí. Y como iba diciendo. El juego este. Pues eso. Lo estoy stream... O sea. Lo estoy jugando mediante streaming. Espero que se vea más o menos bien. Yo creo que se ve más o menos bien. Como se veía en la Play 3. Y... Apenas tiene delay. La cámara es lo que más me cuesta. Pero los botones de salto. Cuadrado. Y demás. Y disparo. Y todo eso. Apenas. Tiene delay. ¿Vale? Tiene pero muy muy poco. Con lo cual. Bastante contento. Bastante contento. Espero que os guste. Si es así. Pues ya sabéis. Dejad un buen like. Ahí en el vídeo. Y si queréis comentar también. Yo voy a seguir subiendo. Y grabando. Así que nada. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Cuando hago así. Pues se emborrona un poco más la imagen. Como veis. Por ejemplo. La cara de Ratchet. Y eso es porque es streaming. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.